Todos conocemos perfectamente al empresario Emilio Azcárraga Jean. Él ha sido una persona que ha mantenido su vida privada fuera del ojo público. Sin embargo, hace algunos años, el padre de Kate del Castillo, Eric del Castillo, reveló que su hija tuvo una relación con el actual presidente de Televisa. Kate del Castillo se convirtió en una famosísima actriz desde que era muy joven. Con tan solo 20 años de edad, ella ya había tenido noviazgos con varias celebridades como Ari Telch. Kate también se ganó la admiración de Juan Ferrara, pero a él nunca le dijo que sí. Todo lo contrario pasó con Emilio Azcárraga Jean. Él y Kate empezaron un noviazgo cuando ella tenía alrededor de 23 años y él 27. Eric del Castillo destapó a través de una entrevista radiofónica que esta relación, en su opinión, fue de las más sanas que tuvo su hija. Después, en historias engarzadas, Kate del Castillo dijo todo lo contrario, que en realidad sus padres fueron los primeros en no ver con buenos ojos esta relación. Ellos sabían perfectamente el peso que tenía el apellido Azcárraga y no querían que el trabajo de su hija fuera relacionado o demeritado según las personas con las que ella se relacionaba. Sin embargo, se cuenta que el hijo del magnate un día invitó a los papás de Kate a cenar. En esa ocasión, él les pidió permiso para andar con su hija. Ya sé, ya sé, eso es de tiempos antaños. Pero ese gesto fue lo que convenció a los papás de Kate de que en serio Azcárraga Jean buscaba hacer las cosas bien con ella. Esa relación sentimental duró casi tres años. Tristemente, la relación de Kate del Castillo y Emilio Azcárraga Jean llegó a su fin. Esto porque al parecer tuvieron varios contratiempos con Televisa. Kate le decía todo el tiempo a Emilio los contratiempos de los cuales ella era testigo dentro de la empresa. A ella no le parecía lo mal que trataban a diferentes trabajadores. Ella quería que se mejoraran todas las condiciones laborales. No obstante, esto no le agradó a muchos directivos. La protagonista de Ingobernable comentó que un día Emilio le dijo No me late que seas actriz, o terminas tu carrera, o aquí terminamos. Además de decirle estas palabras tan fuertes, Emilio le recordó a Kate que los directivos de Televisa no tenían permitido andar con las actrices. Y si no podían tener una relación sentimental, mucho menos se podían llegar a casar. A Kate, por supuesto, no le agradó nada este comentario y lo tomó como una falta de respeto. La trayectoria como artista de Kate jamás había dependido de Emilio. Así que simplemente le dijo que prefería terminar su relación. Según Eric del Castillo, Kate la pasó muy mal con este rompimiento. Él cuenta que su hija estaba muy enamorada de Emilio y que en verdad le costó superar esos años. Incluso Verónica dijo que Kate se veía casada con Emilio. La misma Kate en un momento lo confirmó. Pero también dijo que fue un enorme alivio para ella terminar esa relación porque muchísima gente sí la juzgó y la señaló. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.